Las poblaciones actualmente en el mar Mediterráneo podríamos decir que están en una situación realmente lamentable. De hecho, en aguas abiertas, en aguas españolas, no hay más de 10 ejemplares vivos, cuando antes se podrían contar a centenares de miles. Este proyecto LIFE es un paso de gigante para poder conservar esta especie, puesto que se suma a todas las acciones que están desarrollando equipos de investigación en España, tanto del IEO, el CSIC, la Universidad de Alicante, la Universidad Católica de Valencia, como el Instituto Oceanográfico Paul Ricard en Francia, en Italia, en Grecia. Con este proyecto lo que vamos a hacer es globalizar toda esa información y poder ponerla en común y sacar muchísimo más partido de todo lo que se está haciendo. Estamos avanzando muchísimo en el conocimiento del mantenimiento de esta especie en cautividad. Ya hemos logrado reproducirla en cualquier época del año, lo cual es un hito importantísimo. Lógicamente, cuando consigamos reproducir ejemplares en cautividad, si además conseguimos que sean ejemplares resistentes a la enfermedad, o conseguimos una cura para la enfermedad, podremos hablar de repoblar aguas abiertas. Luego quedan los reservorios que hay en lagunas costeras o zona de desembocadura, como pueda ser el delta del Ebro, donde la salinidad y las condiciones oceanográficas particulares frenan la entrada del parásito. Con lo cual, ahí tenemos también un reservorio importante de ejemplares. Pero yo creo que quizá uno de los aspectos más interesantes que debemos de tener en cuenta es el papel que juegan estas lagunas costeras. Por eso, en el proyecto LIFE, uno de los objetivos que tenemos es buscar más lugares donde podamos, estos ejemplares que estamos reproduciendo en cautividad, que podamos repoblarlos de momento con ellos, porque en ocasiones el mar menor es uno de estos reservorios y también está en una triste situación medioambiental. Hemos pasado temporales como el de Gloria, que han sido traumáticos y el estado de conservación a veces no nos puede hacer pensar que la especie está salvada porque tenemos ejemplares en lagunas. Entonces necesitamos buscar más sitios, necesitamos que la gente lo conozca y necesitamos sobre todo más conocimiento sobre la biología de la especie para poder ver cuáles son las mejores condiciones para su recuperación. Y luego, una parte muy importante también de participación ciudadana, en este caso en el proyecto, a través de ecologistas en acción. Lógicamente, con una gran vertiente de comunicación a la sociedad y de participación ciudadana. Porque quizá uno de los principales problemas que tiene la NACRA en la actualidad es que es una especie no tan conocida como, por ejemplo, pudieran ser los delfines o las tortugas u otras especies mucho más emblemáticas. ¡Gracias!